Vamos ahora hasta el Estado de México, Osvaldo Müller, tienes un reporte, hay un bloqueo, Osvaldo, te escuchamos, buenas tardes. Hola Ceci, muy buenas tardes, nos encontramos sobre la Avenida Nacional, aquí a la altura de venta de Carpio, en el municipio de Catepec, sitio donde habitantes de los fraccionamientos La Guadalupana y Portal Chiconautla efectúan un bloqueo total de la vialidad, y eso que provoca que no haya servicio del Mexibus línea 1 y línea 4 y la circulación esté completamente detenida, que es lo que acusan que desde hace nueve días no cuentan con el abasto de agua potable a través de la red hidráulica, Zapase, el organismo encargado de brindar el servicio, pues les dijo que se trataba de la descompostura de un pozo, sin embargo, posteriormente al acudir, les dijeron que tendrían que abrir las válvulas, las han abierto y lo que dicen, no nos llega agua, a algunos vecinos les llegó, pero pues en menor cantidad, y ellos están exigiendo que el abasto de agua potable sea a través de la red hidráulica, han tenido que comprar pipas los últimos días, sin embargo, pues bueno, acusan que también los precios son excesivos. Por esta situación, el servicio del Mexibus línea 1 y línea 4 se encuentra suspendido, y ponga mucha atención, el servicio del Mexibus, ¿de dónde a dónde sí ofrece servicio? De Ciudad Azteca hasta la zona de Central de Abasto, de Central de Abasto, Ojo de Agua, suspendido por completo. El servicio del Mexibus línea 4, desde la UMB en Tecámaca hasta Central de Abasto, no tiene servicio, únicamente desde Central de Abasto, hacia la zona de Indios Verdes, y ahí podemos observar las imágenes de mi compañero Hermidio Serrano, las unidades articuladas que han quedado varadas, pero también la circulación completamente afectada. Si usted viene desde la zona de Tecámac y pretende llegar hacia la Central de Abasto, venta de Carpio, continuar hacia la vía Morelos, pues tendrá que buscar otra opción, muchos lo están haciendo por dentro del pueblo de Santa María Chiconautla, o también por la parte de la calle Mexiquense, en Los Héroes, para finalmente ingresar hacia la zona del fraccionamiento de Los Héroes en Tecámac, e internarse a la carretera Texcoco-Lechería. En caso contrario, quien viene desde la Central de Abasto, viene de la Texcoco-Lechería, y pretende llegar hacia Ciudad Cuauhtémoc, o bien continuar hacia Zumpango, de manera imposible tendrá que buscar también esta alternativa, hacerlo por San Isidro o, propiamente, por Santa María Chiconautla. La mejor opción para evitar todo el tránsito, la autopista México-Pachuca, la México-Pirámides, porque se ve que esto va para largo. Para largo, bien lo dices, y también por la línea, como bien lo mencionas, uno y cuatro del Mexibus, bloqueada, se ve afectada. Así que tome esto a consideración y las vías alternas que Osvaldo ya nos comentó. Mucha paciencia, ojalá puedan llegar a algún acuerdo pronto y pueda agilizarse la vialidad. En este punto sabemos que, bueno, mucha gente está esperando para realizar sus actividades. Osvaldo, estaremos al tanto contigo. Gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Bueno, regresamos al Estado de México con Osvaldo Müller, porque el bloqueo continúa, ya le decíamos, Avenida Nacional. Nos platicás más temprano, Osvaldo, y al parecer, al menos por lo que vemos en pantalla, nada ha cambiado, pero dinos tú. ¿Cómo estás, Ceci? No hay arreglo, no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades municipales, este grupo de manifestantes, habitantes de las colonias La Guadalupana y el portal Chico Nautla, quienes, pues, acusan que desde hace nueve días no tienen agua, acudieron bien hacia el pozo y se dieron cuenta que las válvulas estaban cerradas, habían acordado incluso personal de Zapase de atenderlos, pero no llegó el responsable y finalmente están exigiendo que venga hacia este lugar el ingeniero responsable para que puedan firmar un acuerdo con él y sería la única manera de que ellos puedan desbloquear esta vialidad. Por lo pronto, Mexibus línea 1, línea 4 suspendido desde Ojo de Agua a Central de Abasto y desde Tecama, la UMB, hacia Central de Abasto. De dónde a dónde opera el Mexibus línea 1, desde Central de Abasto hacia Ciudad Azteca y en línea 4 desde Indios Verdes hacia la Central de Abasto. También los vehículos han quedado varados y, pues, propiamente muchas personas buscando la manera de cómo llegar hacia el Mexibus o bien para tomar, pues, el transporte debido a que es una de las avenidas más importantes, es la carretera Federal México-Pachuca. Entonces, pues, aquí muchas personas se dirigen hacia la zona de Ciudad Cuauhtémoc, pero también van hacia Tecama, hacia Tizayuca, la zona de Zumpango y muchos, pues, es la hora prácticamente del cambio de turno en las escuelas, pero también del cambio en las empresas a las zonas industriales se dirigen y tienen que caminar para poder llegar hacia su destino. La autoridad municipal, por ahora, se ha retirado, sí, personal del gobierno, para buscar, pues, propiamente a Zapase, al organismo del agua, para que les dé una solución y esa es la única manera que van a retirarse cuando vean que tienen agua por la red. Híjole, Osvaldo, pues, entendemos la molestia, sin duda. En realidad, nosotros estamos de ningún lado, finalmente, del lado de todos, más bien, de los que están afectados en la vialidad, del lado también de las personas que tienen esta inconformidad con el agua y que hacen también el bloqueo. Lo que hacemos, pues, informarle para que usted, si no está en este bloqueo, lo considere si es que tiene alguna actividad en esta zona y también, por supuesto, para alzar la voz, para mostrar a las autoridades y esperando que hagan algo por las personas inconformes en esta ocasión. Vamos a seguir al tanto, esperando pronto puedan llegar a algún acuerdo o hacer algo al respecto, pues, porque sabemos lo que es batallar con el tema del agua y no se vale. Estamos al tanto, Osvaldo. Seguimos pendientes, Ceci. Buenas tardes. Buenas tardes.